Ha llegado Urchifu a Pokémon Yoneng, así que como toca de forma bastante religiosa y bonita Y como tiene dos modos que son interesantes de probar y cada uno bastante más interesante que el anterior Probemos Urchifu y sus dos variaciones Y bendito Dios Pokémon nos permitió probar justamente el hermoso Urchifu de primeras Una cal, una de arena Y creo que lo primordial de este Urchifu lo que me gusta es que tiene muy buen daño Con simplemente las pesas mete una... bastante dura el cabrón ¡Ale! ¡Bien! Vamos con el de fuerza, 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 golpe oscuro ¡Uy! Con cargo, me encanta ¡Uy! ¡Lo que quita! ¡Lo que quita esta madre! ¡Lo que quita esta madre! ¡Lo que quita esta madre! ¡Pam! ¡Pam! Me encanta como corre ¡No es mi guardia! ¡Demonio es el rey del aguante! ¡Seguro debilidad es lo tuyo! ¡Seguro debilidad es lo tuyo! ¡Venga! ¡Nadie mete puntos! ¡Nadie mete puntos! ¡Nadie mete cabras a la mamita! ¡Ajibillo! ¡Como tiene un ataque tan cheto! ¡Y ese Garchun! ¡Bien! 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 ¡Dale! ¡Mío! ¡Mío! ¡Dame! ¡Dame! ¡Gifu! ¡Gifu! ¡Bien! A la hora de la ulti... bueno... es como un puño largo... no sé, no me gusta O sea, si vi que mete mucho daño, pero no sé, que me distancias mucho al Pokémon... no es como que de mi agrado ¡Me encanta cómo corre, weón! ¡Uh! ¡Me encanta! ¡No! ¡Métale ese golpe de frío! ¡Métale el golpe de grasa y yo me quedo aquí con Rotom! Me parece un tema estúpido, pero poder ver tranquilamente lo que tengo de tantos me gusta ¡Jejeje! ¡Me encanta! O sea, Urchifu es tan loco, weón! ¡Como demonios! O sea, mira el daño que mete Es que cuando yo dije, es como Lucario fusionado con Sarena Tienes un modo Lucario y el modo Sarena ¡Venga, no te vas! Silvian, acepta tu destino, coño, acepta tu destino, loco ¿Tú te imaginas este bicho con Piedro Pómez? O sea, uff! Es que ni siquiera hay por... no hay por Rayquaza Me doy de sobra ¡Bum! Es que soy nivel 39 y fácilmente me puedo pelear tranquilamente con este O sea, ¡Bum! Es lo digo, no me gusta porque se aleja mucho el Pokémon Es raro, no me gusta mucho eso 22 ¡Veredicto! ¡Me encanta! ¡Vamos con el fluido! He visto muchas críticas del fluido, espero que no sea tan malo Y perfecto, me toca de jungla y de por sí me comen la mitad de la jungla De primeras este es de combo De primeras El problema es... Que los ataques son muy malos, weón O sea, te das cuenta O sea, esto hubiera sido con el de Bruto Y posiblemente el arranco media vida A ese bendito Aki Slash O sea, es que no le quito nada con el segundo movimiento O sea Ni con este Entiendo que a lo mejor no tengo todas las pesas Pero coño, de base el cabrón metía Metía bastante Venga, por lo menos el Silvion, ¿no? Por lo menos el Silvion Bien, coño Pero es que ni con seguro debilidad O sea, ni con seguro debilidad O sea, estoy teniendo miedo de un Dragon Bueno, hay que me debería estar comiendo Pero es que, viste Ahí está la diferencia entre el Bruto Y el Fluido O sea, mira el Bruto Mira así Mira así Me estaba dando la vida completo No me la creo No me la creo Bueno, la Ulti Es que el Bruto mete mucho más daño No, mete muchísimo más daño Mira, te metí unos puntos únicos y llanamente Porque soy yo Yo puedo hacer este tipo de mago En este momento No sé si es el Pokémon O no es el equipo Porque el equipo sí está bastante malo Vamos a ver, equipo del Fox Venga Ya tengo tres pesas Vamos, vamos, vamos Un chifú bien Yo creo que ya no más Ya no más Me voy Me voy Me voy Soy el único que parecía como si estuvieran andando saltitos O sea Venga, este es el momento preciso Hay que darlo con todo Venga, venga Venga, venga Venga, pero dale Pero dale No Luck No O sea, todo el mundo Me encanta cuando sucede ese tipo de mierda No puedo ni siquiera pelear Vamos Mete la patada Corre, corre, corre El guardebol y yo estamos aguantando como unos locos Venga, venga, venga Por favor, por favor, por favor, por favor Es que mira lo que quita el bruto Nada, que era Nada Veredicto final Mejor bruto A ver, abriendo probado justamente a los dos ¿Qué puedo llegar a decir de cada uno de ellos? Y es que abriendo probado el fluido Literalmente es muy convero Pero siento que realmente En este estado depende demasiado de las pesas Y tener un muy buen nivel Pero a diferencia El brutal O digamos el bruto Literalmente tiene tan buen daño Que puede destacar por sí solo Es muy fácil O sea, lo que quiero llegar Aprovechemos el brutal Antes que literalmente lo nerfeen Porque sí El cabrón está chetísimo Y seguro antes se vendrá un video Sacando en el 100% el chifo Porque sí Se lo merece Así que bueno, si más te entrega más contenido De Pokémon Yonite Bye